Así va, así. Sí, andaba corriendo. Ay, si tus excusas, Lee. Jugamos más de una hora, no inventes. Ay, yo la verdad, si quiero, se le un día pájaro viene a jugar acá conmigo. Espero que se acuerde de que yo dije eso. No se me acuerdo de ti, hijo. A menos que se lo recuerdes. Ah, qué pena. Porque me daría mucha risa, ¿no? Ah, tú fuiste, ¿no? El que dijo que cobrara mi super chat, ¿no? Me daría mucha risa. Sería muy gratis. Por cada espera tomando una gaseosa. Ay, sí, hijo. Mira, te ha dado un hueco para que te tomes un vaso por partida, ¿eh, no vaches, hijo? Tus excusas baratas. ¿Ya ves? ¿Ya ves, Natalia? O sea, Lee también es tímido. Yo nunca invito a mis amigos a jugar, aunque sean mis amigos. Yo nunca me meto a los canales de voz si no me invitan primero. Y si aparte lo andaba estudiando. Guache esa, guache esa. Estaba estudiando en pleno gameplay. Estuvo buenísima, Lee. Estaba estudiando. Ah, no. Dice, me gusta estudiar a la gente. Sí, sí, Lee. Se llama ser tímido, Lee. Ay, cuidado. Estoy cuando la he hecho otra vez porque la puedo... Ya les dije, eso es normal. O sea, todavía no desarrollan sus habilidades sociales al máximo. O sea, Lee ya las tiene bien desarrolladas con gente que conoce. Pero como todos, y ahorita Randall dice yo, pues yo la neta, ni a mis amigos invito. O sea, ya ven, todos tienen... No, no, no. Después me dicen por qué no invitas. Digo, yo no invito. Me da mucha pena. Invítame, invítame primero. ¿Ya ven? O sea... Y de hecho me dijo, o sea, me dijo, ¿por qué no me invitas a Dawn Star? Digo, en punto. Lo peor es que, le juro que yo no me acordaba que eso no tiene el juego. Dije, tú no tienes el juego. No, sí lo tengo. Ah. O sea, yo dije, yo nunca invito. Me da pena. Excepto al Jaime porque Jaime es mi mejor amigo y aparte se ve. Si no le invito, no va a jugar. Porque si le vente a jugar, me dice, ya voy. Ay, me pegaron. Me hicieron daño. Atentaron contra el pérdito. O sea. Uf, ganamos. Qué bueno para hacer clips. No ganamos en una hora porque estuvimos distraídos, pero estuvo bien. Relax todo. Relaxo. Quiero una... Me han mandado una llave en este piso. Quiero una llave, por favor. Me han mandado una llave. Sí, sí, yo sé, yo sé. Eso es lo que digo, chavos. Ustedes tienen sus habilidades. No se exijan mucho de sí mismos. También. A ver, acá puede estar la sala secreta. Dice Natalia... Dice Natalia... Dice León...